Acuario, parece que tienes que mandar un mensaje o estarás pensando mucho cómo referirte hacia una persona. Veo que tienes un diálogo pendiente para esta semana y hay que saber y hay que cuidar lo que se le va a decir a ese personaje. El Red de Espadas es una persona que piensa muy bien antes de actuar, sobre todo porque es una persona que se deja llevar de la rabia o de los impulsos. Es una semana para mantener la calma y recordar que primero es tu tranquilidad por encima de cualquier otra cosa. Esta carta me muestra alguien de Géminis, Acuario o quizás signo de Libra que estará muy al tanto de tus pasos durante toda la semana. Veamos qué trae el tarot para ti, no olvides darle like y suscribirte para más contenido. Signos que estarán en tu energía, Tauro, Tauro otra vez, Pisces, Tauro nuevamente y signo de Leo. Tres días después de este video o a partir del 3 de septiembre, iniciales de personas con las cuales pudieras involucrarte durante esta semanita, la letra J, la letra C, la letra G y la letra A. Las demás es la letra X y las demás se han repetido. Veamos qué viene para ti, mi querido y amado signo de Acuario. Déjame acá abajo un corazoncito azul si te gustan mis videos, si te ha resonado esta lectura y si te gustaría participar por preguntas personalizadas completamente gratis. Yo estaré muy pendiente de las personas que lo hagan para responderles y para ayudarles a participar por las preguntas. Parece ser que dicho diálogo tiene que ver mucho con la parte emocional porque la energía principal sale de la carta de los enamorados. Toda tu energía se mueve en torno al romance para lo que es esta semana. Lo que quiere decir que muy probablemente ese mensaje o ese diálogo que tienes se debe a algo sentimental. También puede tratarse algo de sociedades en cuanto a trabajo, pues la carta de los enamorados son dos personas que están atadas a través de sus manos. Es decir, que están unidas o tienen cosas pendientes o cosas por hacer de manera grupal. La carta también representa la paz y la tranquilidad y representa mucho la reconciliación. ¿Qué viene a tu favor? La carta del tres de espadas. Que estás sanando algo o que te sentirás mejor esta semana de algo. Puede tratarse del área de la salud o puede tratarse del área emocional. Pues aquí se representa un corazón. El corazón en el tarot es visto como la parte emocional o la parte de la salud. Por lo tanto, a parecer en viceversa se puede decir que estás sanando y que estás sobrellevando las cosas de una manera muy distinta durante esta semana. ¿Qué viene en tu contra? Que vendrán recuerdos y situaciones que estarás sintiendo de una u otra manera culpa por algo. Quiero que sepas que nada es tu culpa y que todo lo que sucede realmente está planificado por Dios y es porque así tenía que ser. La carta del cuatro de copas también podría estar representando pensar mucho. Es una semana para dejar de pensar tanto. Mira que pensar y pensar mucho da estrés y el estrés no te va a dejar estar en paz durante toda la semana. Hay que decir no cuando se tiene que decir no. Eres una persona que a veces le cuesta negarse a un favor o negarse a alguna ayuda y dice que esta semana hay que decir no porque habrán personas que te pueden involucrar en problemas o que te pueden estar sacando provecho, aprovechándose de usted. El mensaje para esta semana es la carta del caballero de espadas. El caballero de espadas es esa conversación o ese diálogo. Hay que hacerlo y si tienes que hacerlo tú que lo hagas, que no importa la respuesta que vayas a obtener, lo importante es que vas a quedar tranquilo o tranquila con el deber cumplido de que hiciste las cosas como tal. ¿Listo? En cuanto al área emocional, ¿extrañas a alguien o viceversa? ¿Alguien te extraña a ti? ¿Alguien te piensa? Veo a una persona un poco confundida con la cabeza hecha en un círculo gigante, ¿no? Porque está pensando muchísimas cosas o está ahorita mismo analizando muchas otras. Otras personitas extrañándose mutuamente, pero el orgullo a veces no los deja actuar de la mejor manera. ¿Qué viene a favor? Que luego de un periodo difícil de estancamiento o que no veían la realidad de las cosas, por fin las situaciones se empiezan a desenvolver y es muy probable que tú y esta persona tengan un nuevo comienzo. Parece ser que es muy probable una posible reconciliación para la mayoría de ustedes en el ámbito emocional. Solteros y solteras que no hablan ni salen con nadie a la cárter, el mitaño, no me asegura que en este caso vayas a estar acompañado en esta semana, pero sí me muestra una persona que ingresa nueva a tu energía. Parece ser que a tu vida llegan personas nuevas, parece ser que el pasado de una u otra manera se rompió. Para muchos solteros y solteras ahorita mismo lo que viene es una persona nueva. La persona nueva que vas a conocer o que vas a tratar será tu próxima pareja para lo que es el mes número 10, el mes de octubre del 2023. Para lo cual hay que hacer las cosas con calma, no afanarse y tener en cuenta que todos somos distintos y por eso hay que tratar de ponernos en el lugar del otro. Si me preguntas por una persona específicamente, por ahora esta persona no te va a dar la estabilidad emocional para una relación estable, no lo veo en sus planes, de hecho es una persona muy libertina y una persona que realmente ahorita mismo no aspira a una relación formal. Por lo tanto tienes que tener en cuenta que si pasan cosas entre ustedes podría ser algo pasajero por ahora. Es una persona que se deja influir mucho por sus allegados, sus amistades y su entorno, sus familiares. No es una persona que tenga la autoridad de decidir por sí mismo, sino que se deja como influenciar por los demás. El mensaje que te da el tarot es la carta de las seis de espadas junto a la carta del caballero de Báculos. Estas dos cartas juntas dicen lo siguiente, si realmente a esta persona le importa si quiere contigo, se estará esforzando y estará sacando su mejor versión para dártela a ti. De lo contrario es mejor marchar porque tú mereces un todo. No, no mereces algo a medias, mereces un todo. La carta de la justicia sale invertida y es porque quizás de pronto tú no estás viendo las cosas como son. Yo le pido hoy a los ángeles y al Espíritu Santo que te quiten la venda de los ojos para que puedas ver realmente qué es lo que esta persona quiere y cómo desenvolverte o cómo actuar con esta persona. A veces podríamos nosotros ser injustos o las demás personas hacerlo con nosotros, pero no nos damos cuenta. Es lo que yo le pido a los ángeles que el día de hoy te quiten las vendas para que veas la realidad como es. En cuanto a las parejas, la carta del 3 de oro posiblemente pueden tener problemas en cuanto a dinero. Parece ser que hacen mal las cuentas o no tienen de pronto un ahorro y puede estarse presentando un pequeño problema y tienen que sacar un dinero de donde sea. Esto podría hacerles pelear o enojar. Por aquí veo a una mujer que les podría estar ayudando con esta situación. Así que hay que tener mucho cuidado. También hay que tener cuidado si tienen un vehículo y se transportan porque alguno de ustedes dos podría tener un pequeño accidente o este vehículo se podría averiar. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado con estas cosas para lo que es esta semana. En cuanto a las exparejas, la carta del caballero de copas más la carta de la luna dice que esta persona ha pensado mucho en disculparse con usted, ha pensado en volver hacia ti. Lo estará haciendo con excusas tontas. Es una persona que quizás estará buscando excusas pequeñas para poderse acercar a ti y para poder ver primero si estás con alguien más, segundo si le aceptarías de regreso, tercero, qué opinan tus familiares o qué podría pasar con tus amistades y retorna, cuarto si siente lo mismo que tú y quinto si realmente tú le estás diciendo la verdad o realmente tú le estás mintiendo algo. Es una persona que te estará poniendo a prueba durante esta semana, te estará evaluando para saber qué hacer o qué decidir respecto a ti. El mensaje final para lo que es esta semana para todas las personas del signo de Acuario es el siguiente. No olvides darle like, mi querido Acuario, para más contenido. Sale la carta del diablo y el diablo son tentaciones pasajeras. Te dice no cambies lo estable por lo pasajero, Acuario, porque lo pasajero probablemente te aburra con facilidad o te despache rápido y lo estable allí estará por siempre, pero si no le das la prioridad o no le das la importancia a lo estable como tienes que dársela, probablemente cuando quieras volver ya no lo vas a encontrar. Si te gustan mis videos no olvides acá abajito comentar con un corazoncito azul, dejarme saber qué te ha parecido este video y recordar que si haces eso participas por preguntas completamente gratis y rituales personalizados para este mes de septiembre para cualquier cosa que necesites. Te quiero mucho, mi Acuario. Dios te bendice. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos la próxima semana con más predicciones. Chao, chao.